Cami, yo... Es que sé que esto no es fácil Y... Y nada Y nada, ¿por qué no abrís la puerta? ¿Qué onda? Eh... A ver, yo sé que no soy tu mamá ¿Ok? Pero podemos intentar llevarnos bien, ¿o no? Sí, súper bien, nos vamos a llevar Obvio que no eres mi mamá, obvio O sea, ¿qué onda? ¿Tenís cuántos años más que yo? ¿No te das cuenta de eso? Yo no sé qué tiene mi papá en la cabeza Sí, vamos a ser súper amigas Capaz que vayamos a comprar ropa juntas, de hecho ¿Por qué no abrir la puerta mejor ya? ¿Te vinca? Jacqueline se enamoró y se casó con Rodrigo Un hombre 14 años mayor que ella Y con dos hijos La aparición de estos hijos en la vida de Jacqueline Transformó su existencia en una verdadera pesadilla ¿Júberes, el animal 14 años火 Может, se enamoró y se enamoró Raúl en la vida de Jacqueline Voy a estar todo esto Se enamoró Duat Cami, yo... Es que sé que esto no es fácil. Y... Y nada. Y nada. ¿Por qué no abrís la puerta? ¿Qué onda? Eh... A ver, yo sé que no soy tu mamá, ¿ok? Pero podemos intentar llevarnos bien, ¿o no? Sí, súper bien, nos vamos a llevar. Obvio que no eres mi mamá, obvio. O sea, ¿qué onda? ¿Tenís cuántos años más que yo? ¿No te dais cuenta de eso? Yo no sé qué tiene mi papá en la cabeza. Sí, vamos a ser súper amigas. Capaz que vayamos a comprar ropa juntas, de hecho. ¿Por qué no abrir la puerta mejor ya? ¿Te vinco? Gracias. Gracias. Cuando me casé con Rodrigo, sabía que él tenía una familia. Rodrigo enviudó hace muchos años y los niños se quedaron con su abuela materna. Ahora ella ya no puede tenerlo y han vuelto con su papá. Yo estoy de acuerdo y si él es feliz, yo también. La llegada de sus hijos comenzará a cambiar todo. No sé hasta qué punto puedo ser la mala de la película. Soy Jacqueline y esta es mi historia. Camila. ¿Qué? ¿Qué? ¿No veis que estoy ocupada? ¿Por qué no me ayudas a poner la mesa? Mira, que yo sepa, eso es pega tuya. Cami, si te estoy pidiendo que me ayudas a poner la mesa para que estemos un rato juntas. Para que compartamos, nos tratemos de llevar bien. ¿Tú no entendías acaso que el único motivo por el cual nosotros estamos acá es porque mi abuela se enfermó o si no nunca no hubiésemos venido a vivir contigo? Además que, no sé con qué cara me habláis así. Tú nos quitaste a nuestro papá. Oye, yo no le he quitado nada. Yo conocí a tu papá, me enamoré, nos casamos. Lo que hace toda la gente adulta, me imagino. Sí, pues la gente adulta que hace tonteras. Eso lo dice porque nunca te has enamorado. Bueno, cuando me enamore no le voy a hacer daño a nadie. Bueno, chicos, mañana vamos a ir a buscar colegio, ¿les parece? Ya, pero tiene que haber fútbol, sí. ¿Todavía te gusta jugar la pelota? Papá, el mejor de la clase. Uy, tenemos un mes sin la familia. Un Alexi, diría yo. Bien, mi campeón, bien, me gusta. Oye, Cami, ¿y tú? ¿Qué te gustaría? Yo, yo lo único que te pido es que sea colegio mixto. ¿Por qué, pucha, que son fómalos de mujeres? Yo conozco unos bacanos. ¿Podemos ir mañana juntas? No, ¿sabes qué? Yo prefiero que no. Gracias. Papi, llévame tú. ¿Vamos? Mi amorcito, mañana tengo una reunión súper importante. Estoy súper complicado. Ya, ok. Vamos mañana. ¿Sí? Sí, ok. Mañana vamos. Gracias, papito Lito. Genial. Mi amor, supongo que nos vas a acompañar. No, no creo. No, porque tengo que hacer cosas, tengo que ordenar. Vaya usted. Bueno, entonces no se diga nada más y mañana vamos a buscar colegio. Ya, ok. Chicos, bueno, con la Jackie les queríamos dar la bienvenida y aprovechar esta ocasión para decirles que vamos a hacer todo lo posible para que ustedes se sientan cómodos acá. Yo voy a tratar de estar en sus fines de semana, en sus actividades del colegio, pero van a tener que tener un poquito de paciencia porque a veces voy a estar un poquito sobrepasado con la pega. Pero aún así les quería dar la bienvenida y quiero que hagamos un saludo improvisado porque ustedes están acá y porque son lo más lindo que tengo en la vida. Salud. Salud, papito. ¿Lo necesitas? Sí. ¿Coca? Camila. ¿Así querís nueve en el barrio? Sí, llegamos hace poco. Sí, sí, te vi bajar de la Ustelayaquil. ¿Y qué onda? ¿Qué erís de ella? Pucha, es la mina de mi papá. Entonces vendría siendo tu madrastra. Sí, algo así. ¿Y tú? ¿Qué haces por la vida? Nada, pues, nada y todo, todo y nada. Ya, ¿y eso cómo es? Eso, pues, o sea, intento no estresarme por la vida, ¿cachai? Sí. ¿Y con quién viví? Tanta pregunta. ¿Tenía alguna más? Sí. ¿Estáis pololeando? Esa es una buena pregunta. Y no, no estoy pololeando. ¿Por? No sé, pues, uno nunca sabe y yo tampoco estoy pololeando. Interesante, ¿eh? Nada, pero eres muy pendex para mí. Oye, ¿qué te pasa? Cumplo 18 en tres meses. ¿En serio? Hablamos en tres meses, entonces. Chaito. Gracias, broma. Eres loco. Oye, ¿te queda otro pulchito, no? Sí. Camila. ¿Qué? Este no es un lugar para dejar el bolso. ¿Y? Y acabo de hacer aseo. ¿Se lo puede sacar, por favor? No podías sacarlo tú. No es tu pega, ¿cachai? ¿Perdón? O sea, que yo sepa, no soy la empleada de esta casa, soy la esposa de tu papá. Ay, mira, yo pensaba que era lo mismo. No, no es lo mismo y podría ser un poquito más respetuosa. ¿Respetuosa yo? Tú podrías ya haber sido respetuosa en vez de andarte metiendo con gente que tiene familia. Tu papá ya era viudo cuando empezó a estar conmigo. Bueno, y nos tenía a nosotros. Por tu culpa, mi papá nos dejó tirados en viña. Eso es mentira. Tu papá les dijo mil veces si se querían venir a vivir con él. Sí, pero con él, no contigo. Que eres injusta, Camila. La injusta yo, tú eres la injusta. Lo único que querí es que nosotros nos vayamos de acá. ¿Por qué no lo admitís de una vez por todas? Pero no, ¿cómo voy a querer eso si yo amo a tu papá y ustedes son parte de su vida? Sería una mentirosa, Jacqueline. ¿Cómo se nota que no me conoce? Bueno, y tampoco me interesa conocerte. Te amo tanto. Y yo a ti, mi amor. Oye. ¿Cómo van las cosas con los niños? Bien. Todo bien, mi vida. ¿Segura? ¿No me estás mintiendo? No, no, no te estoy mintiendo. Mira, seguramente va a costar un poco, pero nos vamos a acostumbrar. Nos vamos a acostumbrar todos juntos. Mi amor, tú no te tienes que preocupar de nada. Tus hijos son... Son amorosos. Te amo tanto. Te amo. Me parece que... Hay una cosita acá que tengo que descubrir. A ver. Disculpe. Gustavo, me asustaste. ¿Qué estás haciendo acá? Es que tengo miedo. ¿Me puedo acostar acá? ¿No nos estás engrupiendo? Ya, vente para acá. Vete para acá. Buenas noches. 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 Camila, tú podrías tener un poco más de cuidado Ay, ya voy a empezar ¿Qué? ¿Estás drogada? Ay, malestilla Camila, ¿estás drogada? ¿Qué te importa? ¿De qué estoy hablando? Ah, ahora entiendo todo Cuando estabas ahí afuera con el coque Ah, se fueron caminando ¿En qué te metías, Camila? A ver, ¿y si es así que tanto? ¿Qué te importa que vaya a hacer algo, acaso? Sí, le voy a contar todo a tu papá Dile, po Dile a mi papá Y así vaya a conseguir lo que querís o no Que nosotros nos vayamos de acá Que nos termine echando a quedarte con él Yo nunca he dicho eso Lo único que quiero es que te portes bien Que me portes bien ¡Mete mi chana con tu tontería! ¡Que me portes bien! ¡Oye, suéltame! Ya que ahí, jalea ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo, Gustavo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gustavo, me pegó! ¡Me acabé de pegar! ¡No, no me tiras! ¿Laya que te pegó, Camila? Sí, me pegó recién, tú la viste No te acerquí a mi hermano Te va a pegar, Gustavo Yo creí que era buena Vamos, loca ¿Qué onda, colegiala? ¿Me estabas ahí esperando? ¿A ti? ¿Sigue a quién más? No, nada que ver Yo estaba... Me iba a fumar un cigarro, de hecho Pero no tenía... No tenía ahí fuego No No Gracias Oye, si querías hablar conmigo Tenís que apurecirme pajarito ¿Pajarito? Sí, vos Pajarito Si eres linda Chiquitita Con una voz muy linda ¿Sabés que yo no sé por qué te la das de canchero? Así, súper grande y todo De hecho, yo creo que tenís menos a que yo Sí, podría ser Pero es que... Pero es que... Igual la vida te da experiencias, ¿cachai? Oye ¿Tenís cuidado, no? Sí ¿Sí? Ya, vamos a darnos una vuelta entonces Que cinco, ¿no? ¿Cómo vamos a mandar? Vamos, tus pajaritos Pero por qué le pegaste a mi hija Pero si yo no le he pegado a tu hija Mira, los dos niños no pueden estar mintiendo Gustavo dijo que te vio pegarle a la Camila Sí, fue Camila quien me empujó a mí Mira, si no quieres que los niños vivan acá Por lo menos podrías haberme lo dicho, ¿no? Nunca ha dicho eso Yo te amo Mira, yo ya no sé qué pensar No puedo creer que me ponga en tela de juicio Solo estoy protegiendo a mis hijos ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Dónde quedo yo? No me da cuenta que soy tu última prioridad, ¿no? No digas eso, por favor Mira, por favor entiende Todo esto es nuevo para mí Para mí también ¿No crees que para mí todo esto es difícil? Imagino que sí Camila es una adolescente Y yo no sé tratar con ella Yo creo que tú eres el que deberías hablar con tu hija Pero Jacqueline Tú eres una mujer adulta Tú tienes que tener paciencia No se trata de paciencia Se trata de saber escuchar Y ella no me escucha ¿Por eso le pegaste? Me conoces hace tantos años ¿Y todavía crees que yo le pegué a tu hija? A veces perdemos la paciencia Y no nos damos cuenta de las reacciones que tenemos ¿Eso fue lo que le pasó a Camila? ¿No se dio cuenta? Jacqueline, por favor Por favor, nada Mira, vamos a hacer lo siguiente Yo me voy a alejar de Camila ¿Ok? Pero en buena onda Que tampoco se trata de eso Lo que yo quiero es que formemos Esto que tenemos Que seamos una familia ¿Una familia? ¿Y le has preguntado a Camila Si quiere que yo sea parte de su familia? Por favor, Jacqueline No te pongas así Las cosas no son tan fáciles, Rodrigo Yo lo sé Pero sé que tú me vas a ayudar, ¿cierto? Tú me vas a apoyar Yo siempre te voy a apoyar Si yo te amo Y además, es que da lo mismo Porque mi papá Tiene la yaque Y la yaque es mucho menor que él, ¿cachai? Da lo mismo, mamá Eso no importa Vamos Amigos con ventaja Sí, te llamo después ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Se fumaron algo? Ay, yaque ¿A ti qué te importa? No, obvio que me importa Y tú salí inmediatamente de acá Ya, voy ya que no tengas intenso Oye, no le olvides Sigue a mi amigo Apenas llegue tu papá Vamos a hablar sobre esto Sale de acá Ya, ya, relax Fuera de la casa Ya, ¿o qué? Chao, pajarito Se va, yaque Oye, ¿en qué andáis? ¿Ah? ¿En qué la andáis metiendo? Ya, yaque, tranquila Si tú y yo nos llevamos súper bien ¿Qué pasa? No, nada de tranquila Nada de que nos llevamos bien Eres un pendejo Ya te lo repetí Ya no quiero que vuelvas a esta casa ¿Por qué no te vay A hacer algo productivo? Mira, lo único productivo Que voy a hacer Va a ser esto Camila 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 Cuéntame ¿Qué tenemos que hablar? ¿Viste? Es un malentendido ¿Viste mal? Ese pendejo Se me tiró No es mi culpa Eres muy gracia ya Que te estáis gorreando Mi papá No, eso no Yo amo a tu papá Jamás le haría nada así O sea, no te creo ¿No? Era una lucha Papá ¿Qué está pasando acá? Mi amor Es un malentendido Te lo puedo explicar todo Cuéntale, pues Explícale Dile ¿Ah? Dile que te estáis Besando con un hombre acá afuera Dile ¿Qué estáis hablando? ¿Qué está pasando, Jacqueline? Papá, tú la hubieses visto La hubieses visto Estaba ahí agarrándose a veces con el coque Allá afuera, ¿cachai? Mi amor, yo no fui Yo no fui Te lo juro Pero la Camila vio mal ¿Cómo pudiste meterte con un pendejo? Estás enferma Es un pendejo ¿No entiendes? Yo no fui Sápa que no negáis Si yo te vi Yo te vi Yo estaba ahí Yo te vi, ¿cachai? Mi vida, escúchame, mi amor Camila, ándate pa' tu pieza ¿Pero por qué? Camila, ándate ahora pa' tu pieza Mi amor Mi amor ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Nada Y aquel y tú no tienes vergüenza ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos nada más que hablar ¿Qué estás diciendo? Yo no tolero la mentira No la puedo tolerar Me da asco, ¿sabes? ¡Me da asco! Quiero que agarras tus cosas y te vayas de acá No sé a qué le vas a creer a ella ¡Es mi hija! ¡Es una niña! ¡Nunca me da mentir! ¡Y menos en una cosa así! ¡Agarra tus cosas y ándate! Sin querer Eso es lo que quiero Y no quiero volver a verte nunca más No sé a ti ¡Oh, sí! Ya, me voy, mi amor, no, por favor, andate, pero piénsalo bien, Jacqueline, podemos conversar, yo te explico, es que no tenemos nada que conversar, por favor, quiero que te vayas, no lo hagas más doloroso, mi vida, mi amor, voy a venir a buscar mi cosa, ya, ¿te vas a querer de la casa tu mamá? No te preocupes, yo te la mando para allá, pero yo no quiero que vuelvas acá, ¿estás seguro? Estoy seguro, ahora, por favor, abre la puerta y ándate. Te amo. Mi vida sin tu amor Será un camino que no sabe a dónde va Es un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será un amante con roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No hay paz Que el fruto invierno De mi soledad En el silencio Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, pero... Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Suelta, suelta 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 Tranquila ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aló No, él no está Está trabajando Pero si quiere dejarle un recaudo Ya Pérame un poquito, ¿eh? Aló Ya, ahora sí ¿Ya? ¿Ya? ¿Internada? Eh, ya, sí. No se preocupe, yo le entrego el recado a mi papá. Lo siento. 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 Lo siento.